ya les bendiga amigos bienvenidos a este canal madre guerrera blogs mi nombre es pati para los que no me conocen el día de hoy vamos a estar limpiando la casa así que acompáñenme este es el cuarto más desastroso y lo voy a dejar al último porque está muy sucio no lo he limpiado yo bueno es el cuarto de mis niños y no he limpiado yo aquí el cuarto este como pasó el fin de semana pues ellos se encargan de limpiarlo entonces pues se imaginarán que son niños y como lo limpian miren así es como está hay un relajo por aquí por allá así que como es el más sucio lo voy a dejar al último así que pues comenzamos espero les guste el vídeo nos entretenga y las anime a que limpien su casita amonos pues no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Así que pues vamos a ponernos con manos a la obra y ya terminamos. Vamos a empezar a limpiar este cuarto y de ahí pues ya acabamos de limpiar la casa. Gracias a Dios. Así que manos a la obra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya están vendidas las camas. Ya están los muñecos en su lugar, la ropa es en su lugar y ya limpio los muebles. Pero regular ellos se la pasan leyendo o jugando videojuegos. Y pues ahí ya acomodé todos los libros que tenían regados por el cuarto. Así que pues hasta aquí quedó listo. Así que pues hasta aquí quedó listo ya el cuarto de los niños. Bueno amigos pues esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, los haya motivado. Ahorita pues ya estoy aquí en la librería con mis niños. Es tardecita, son como las 5 de la tarde, 5 y media. Los traje porque hay aquí una noche de jóvenes, se puede decir, de 10 a 18 años. Y pues están allá en un salón allá enfrente. Y los están este, están pintando, están conviviendo, viendo una movie, haciendo juegos. Y pues yo estoy aquí con mi niña pequeña. Así que pues hasta por aquí a ver si les puedo dejar un... El video pero en chiquito. Si puedo, si no se lo dejo después de este clip. Porque como ya ven que soy nueva en la edición. Así que pues espero les haya gustado el video amigos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver hasta el final, si es que vieron hasta el final. Bye bye.